El Loma la Manda Inocentes Forever Ahí la Marroñas, el motor, el sonido, el sonido urgente, rock and roll Van las hijas de quién? Ah, de Satanás Vito y Sandra, te van a pegar, Vito Y los trompos Agua Azul, Sandra, no le vayas a pegar Como la última vez, ¿cómo lo dejaste? El Loma la Manda Panato 666 El Loco y el Compadre la Manda de Pajaro Azul El Monciélago y Teporochos Por siempre Ahí la Marroñas, todos en la millada Salomón y su compadre Toñito El Motorroñas y Burgueses Ahí la Marroñas, todos en la millada Ahí la Marroñas, todos en la millada Se parte de una admiradora No dejó nombre ni teléfono Medidas tampoco Ahí la Marroñas, todos en la millada Ahí la Marroñas, todos en la millada Miguel y las tres fantásticas De día y de noche Piensa de quién chicos serán Órale pinche Raúl, mueve esas patas Y esa cola Juanchito Santiago Sanicita Raúl, ¿me estás oyendo? Vamos a regreso Pantalla de video No se duermen No se duermen No se duermen No se duermen